Hola a toda mi gente queridísima del signo de Virgo, Virgo soy Maribel y bueno, os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal para compartir con todos vosotros las lecturas y predicciones a través de los pozos del café y de los mensajes de mis guías espirituales para vosotros son predicciones Virgo para semana entrante desde el próximo lunes día 4 y hasta el 10 de mayo, domingo inclusive recordándoos eso sí Virgo que son predicciones y lecturas super mega generales os pueden aplicar a muchos en su totalidad Virgo como bien sabéis y a otros muchos tal vez nada de las predicciones que os apliquen adaptarlas cada uno a vuestra circunstancia y situación de vida si tú me estás viendo y no te has suscrito y te gusta mi canal yo te invito a que te suscribas, es gratis totalmente y a que actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que te mantengas bien informado e informada quiero que estéis todos y todas al día de todo lo que Maribel siga subiendo tanto predicciones como rituales y muchas sorpresitas más recordaros Virgo que cuando finalicemos con lectura del café voy a proceder a sacaros esas lecturas especiales para el amor tanto para los solitos como para quienes ya tenéis una relación estable y también para saber de vuestras exparejas que sé que eso es algo que también os encanta para ver que sigues sintiendo tu expareja si se va a comunicar contigo os pasaré también los mensajes de los arcángeles los mensajes de vuestras protecciones espirituales y del universo divino y esos numeritos de la suerte para los juegos de azar para la semana entrante comenzamos Virgo Virgo vais a comenzar súper bien aspectados lo que se refiere a nivel energías vais a comenzar la semana impregnados de buenísimas vibras os veo súper fuertes, muy empoderados, muy decisivos a la hora de que tengáis que tomar cualquier decisión y a la vez con muchísima armonía y mucho equilibrio a nivel interno y así vais a continuar mis amores a lo largo de toda la semana bueno vamos a ver lo que se refiere ahora a esa orientación preventiva que mis guías espirituales tienen para vosotros para toda la semana para que sepáis más que nada de que os vais a tener que cuidar un poquito más lo que es a nivel de vuestro organismo aquí me hablan de de situación de tema circulatorio que algunos de mis Virgo tendréis que prestar semana entrante perdón un poquito más de atención a vuestro sistema circulatorio donde algunos de vosotros a lo mejor podéis notar o bien hinchazón en las piernas o en las manos o que se os recargan entonces esto es conveniente que le prestéis un poquito de atención no veo que sea nada preocupante Virgo pero que si vosotros veis que la situación lo requiere pues consultar con vuestros facultativos pero no es nada preocupante me hablan aquí también me dicen mis guías espirituales que algunos de vosotros tal vez tenéis una analítica pendiente tal vez a lo mejor por alguna revisión rutinaria pero que todo esto va a salir con unos resultados muy óptimos y muy favorables dicen aquí también para otro grupo de Virgo que cuidéis la zona lumbar se perciben aquí algunas molestias en vuestras lumbares tal vez Virgo algunos de vosotros o vosotras ya venís padeciendo de estas molestias con lo cual puede que pues esto a lo mejor lo notéis un poquito más a lo largo de semana entrante aquí se prevén algunas visitas a vuestro médico a vuestro facultativo hay una prueba hay una prueba médica pendiente para otro grupo de mis Virgo pero prueba que va a salir con un resultado muy óptimo para vosotros no os preocupéis dicen que debéis de cuidar también lo que es vuestro aparato digestivo vuestro aparato gastrointestinal tal vez porque algunos de vosotros por ejemplo hagáis las digestiones lentas en otros casos porque a lo mejor estéis tomando alimentos que no os caen demasiado bien en resumidas cuentas que cuidéis un poquito lo que es vuestro aparato digestivo pero insisto no hay situaciones graves sale buenísima buenísima estrella lo que se refiere al tema laboral para gran parte de mis Virgo para la semana entrante aquí dicen los símbolos del café y mis días espirituales que algunos de vosotros los que vayáis a comenzar próximamente en otro sitio porque esto va a suceder para algunos de mis Virgo se prevé un cambio de actividad probablemente la dedicación o actividad que emprendáis en ese nuevo sitio no dicen que no tenga nada que ver con la anterior o con el último sitio donde habéis estado dicen que se os pueden presentar dos ofertas a cual más interesantes de ellas Virgo así que mis felicitaciones porque son en realidad empleos que dicen que os van a traer bastante buena estabilidad laboral y buen desenvolvimiento económico dicen aquí que las personas del signo de Virgo que tenéis empresa propia que sois autónomos se ve una semana maravillosa digo maravillosa porque aquí en el café hay no un signo sino tres de muchísimo buen augurio de muchísimo triunfo para las personas que tenéis empresa propia tal vez los que hayáis pasado por ejemplo una etapa un poquito con una cierta decadencia en lo que es de entraditas de trabajo de dinero esto dicen que se va a resolver y para muchos de vosotros a partir de la semana entrante por el contrario personas que tal vez como sabéis que me gusta mirar todas las opciones hayáis he pensado de la semana entrante poner emprender esa empresa propia a mí me están indicando desde luego que esperéis que esperéis unos 15-20 días porque me dicen que si por ejemplo lo hicieseis a lo largo de semana entrante sería como muy precipitado no arrancaría esta situación como debiera de arrancar entonces por eso es por lo que me están comentando de que debéis de esperar 15-20 días no más vamos a ver mis amores aquí me están indicando para las personas que estáis solitos y solitas yo tengo aquí muchas energías de tierra en los signos del café y mis guías me indican no siempre me indican el horóscopo en concreto pero cuando me lo indican os lo digo me hablan de una persona del signo de Tauro que se os puede presentar a un grupo de mis chicas y chicos Virgo una persona del signo de Géminis y una persona del signo de Capricornio me dicen también mis guías espirituales personas en el caso de la persona Capricornio con ascendente en Capricornio aquí sí que tenéis que tener un poquito de cuidado cuidado en el aspecto de que esta persona en principio viene como más más bien en plan aventurero mis amores no viene en plan de no es persona de relaciones estables pero bueno eso nunca se sabe es cuestión de que si esta persona os gusta y os encanta de que pues os deis la oportunidad de seguir conociendo a esa persona porque a veces aunque las personas vienen con esa idea luego después se terminan enganchando de la otra persona y finalmente deciden de quedarse o sea eso nunca se sabe pero os lo digo porque en principio es lo que sale quienes ya tenéis una buena relación estable si hay una semana bastante bien aspectada después en la lectura del amor os podré brindar muchos más detalles en todas las opciones aquí hay una situación sentimental también para otro grupo de vosotros que está en etapa de pausa vale o bien porque esta persona ya se ha distanciado de vosotros o viceversa sabéis que son energías Virgo y a veces nos hablan de vosotros mismos y a veces se están hablando respecto a la otra persona entonces aquí estáis a la espera a ver qué va a suceder si esto se va a resolver o si en cualquier caso ya os vais a tener que dar por vencidos o vencidas a mí me están diciendo que se puede resolver para un grupo muy minoritario el resto es como que cada uno vais parece que ya habéis llegado a una etapa final kármica y vais a coger cada uno vuestro rumbo aquí hay una situación también pausada respecto a un dinero para algunos por una situación económica regular tirando a mala que venís venís pasando perdón y esta situación mis amores me están indicando que de momento tenéis que tener un poquito más de paciencia dicen que en dos tres semanas dicen aquí los símbolos del café y migrías espirituales que tal vez podéis empezar a ver a ver la luz al respecto y quienes estéis esperando por cobrar una cantidad de dinero en algunos casos me dicen que esto puede ser de una herencia en otros casos de un crédito que a lo mejor nos han dado la contestación y en otros casos será de otra historia cada uno adaptarlo a vuestra situación pero de momento tenéis que tener un poquito de paciencia y bueno si tenéis que dirigiros donde sea y reclamar o volver a solicitar de alguna manera me indican que tenéis que persistir en el tema ¿de acuerdo? es lo que me dicen y lo que también me indican que cuidado con un presupuestamente perdón cuidado con un posible engaño a nivel de que os pidan un dinero de que os metan cualquier rollo cualquier historia que tiene que ver con dinero y saldríais perjudicados porque si es prestado no os lo van a devolver eso por un lado y por otro lado cuidado cuidado todo lo que firméis y todo lo que tenga que ver con situación de dinero mis amores aquí me están diciendo que ha habido una mujer que os ha perjudicado bastante pero bastante en algunos ha sido a nivel sentimental para algunos perdón para otros esto ha podido ser a nivel de dinero supuestamente ¿vale? porque aquí ha habido un engaño aquí ha habido una farsa y aquí ha habido un engaño por parte de una mujer bueno iba a decir una palabra pero me la voy a reservar pero creo que me estáis entendiendo pero una mujer súper súper negativa mis virgo entonces esto también va a parar despacio dicen que no tiréis la toalla que sigáis insistiendo en la situación porque finalmente veréis que vais a ganar esa batalla aquí dicen que retorna un viejo amor que retorna un amor del pasado puede ser de signo de libra dicen mis guías espirituales en otros casos pudiera ser un leo o un aleo siempre que nos indican signos ya sea que me lo indican mis guías o que lo estuviera viendo en otros casos cuando estoy mirando mancias en cartas o en la mancia que sea aunque hablemos de signos pero no tienen por qué ser las personas de ese signo puede ser también su ascendente ¿vale? o que la persona en su carta astral tenga muchas energías de ese signo que yo estoy mencionando hablan aquí también que tenéis que terminar de resolver mis amores una situación con algo de una vivienda aquí sale algo de una vivienda pero parece ser que es una vivienda que no está cercana donde vosotros vivís puede ser una vivienda que tengáis en otro pueblo en otra ciudad o inclusive en otro país pero aquí hay una esta situación nos viene ya a tiempo trayendo totalmente de cabeza mis amores quitándose el sueño sin ilusión por nada pasando una etapa de periodo de reposo que no sabéis ni para dónde tirar vais a tener algunos de vosotros noticias de la ley o de vuestro letrado a lo largo de semana entrante o como mucho a la otra me dicen ¿vale? en este caso igual tenéis que insistir Virgo no quedaros de brazos cruzados porque finalmente os va a costar un poco de trabajo pero finalmente dicen que vosotros vais a ganar esa batalla con lo cual no os preocupéis dicen aquí también que viene con muchos lamentos un amor y en este caso veo que es hombre un amor también del pasado aquí dicen que debéis de quitaros la venda de los ojos es decir hablar claro con esa persona y bueno que os deje claro con qué intenciones viene yo en principio por lo que me están marcando los símbolos del café veo que viene con bastante buenas intenciones mis amores pero aquí hay un signo al lado que es el signo de la duda es el signo de la mentira entonces mucho cuidado ahí vale hablar hablando se entiende la gente y bueno que os lo vaya demostrando esta persona me dicen que pudiera ser del signo de Tauro dicen mis guías dicen mis guías que en otro caso pudiera ser para otros de vosotros signo de agua vale hasta aquí mis amores con la lectura del café no os mováis que vamos a seguir ahora y a continuar con diferentes oráculos con oráculos y con Taro vamos a comenzar primero brindándose los numeritos de la suerte para Virgo son de una de los ascendentes y los espirituales números de la suerte los juegos de azar para Virgo 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 de 4 al 10 de mayo para Virgo ok bueno Virgo mis amores tenéis aquí el número 16 el número 19 el número 18 el 16 os lo marcan doblemente el número 11 y el número 14 numeritos que me los anotáis con un bolígrafo de color verde en un papel totalmente blanco y los lleváis toda la semana en vuestra cartera eso va a hacer que tengáis muchísima suerte eso va a hacer que si vais a echar a un numerito vayáis a jugar lotería o lo que sea podáis tener ahí los numeritos y al llevarlos anotados en verde os va a proporcionar muchísima más suerte mis amores y así os acordáis de los números que tenéis que echar bueno vamos ahora con esos mensajes del universo y de vuestras protecciones espirituales para Virgo son de una Venus ascendente Virgo del 4 al 10 de mayo que mensajes mensajes para Virgo Virgo son de una Venus o ascendente se me ha caído uno pero la cojo si o si bueno vamos a cortar porque no cae ningún mensaje así que cortamos para mí gente queridísima del signo de Virgo dice Virgo situaciones que vas a poder celebrar muy pronto tienes ahí posibilidades adyacentes que tal vez ni te hayas dado cuenta pero te llegan a partir de esta semana puertas que se te abren en todos los aspectos la primera la puerta del amor pero dicen aquí que en el amor mucho cuidado mucho cuidado con un posible engaño ¿vale? porque os puede llegar alguien poniéndoos todo maravillosamente bien y esta persona no deciros ni una sola verdad así que que si os dais cuenta de esto que os daréis toméis acción sepáis cómo actuar respecto a esta persona y punto porque acto seguido y después os llega una persona que os viene entregando su corazón de manera limpia y de manera totalmente leal dicen también que la puerta de la recuperación personal y de la felicidad se os abre a partir de semana entrante tenéis también la victoria en todos los aspectos Virgo el ángel haría y la arcángel haría nos va a estar pasando energías a vuestro segundo chacra y eso va a hacer que esa atadura de pies y de manos que tenéis se os quise totalmente corazón muy dolorido en el amor para algunos de mis Virgo el arcángel Metatron se va a encargar de sanaros esta situación pasando sus energías a vuestro sexto chacra dice Virgo después de una etapa de reposo sales de nuevo al mundo y te reactivas el arcángel Chamuel os va a pasar sus energías y bendiciones a vuestro tercer chacra y os viene una situación económica maravillosa gran parte de mis Virgo que lo sepáis bueno Virgo vamos ahora con esos mensajes de los arcángeles para vosotros para la semana entrante para Virgo para Virgo Sol, Luna, Venus su ascendente Virgo del 4 al 10 de mayo arcángeles tres mensajes para Virgo Virgo Sol, Luna, Venus su ascendente del 4 al 10 de mayo para Virgo Virgo bueno, vamos a ver mis amores nos cayeron tres además el arcángel Gabriel te dice Virgo ya es el momento de actuar dice gran pasión por una causa vas a saber instintivamente lo que hacer y Ariel te dice Virgo cuida de ti y de quienes amas dice vas a tener capacidad de embellecerlo todo vas a recibir consejos sabios y muy prácticos Ariel te dice con este otro mensaje Virgo el equilibrio es muy importante dice puedes trabajar en varios empleos o proyectos a la vez o convertir el trabajo en una diversión como nos cayeron cuatro hay que leer el cuarto con el arcángel Rafael que te dice Virgo todo sucede por alguna razón dice tienes que liberarte del arrepentimiento dice ábrete a las oportunidades nuevas para ser feliz dice tienes que mirar más el lado positivo de la vida bueno digo mis amores vamos ahora con el amor ahora sí para Virgo sol, luna, venus o ascendente que ya tienen una estabilidad en el amor como van a estar del 4 al 10 de mayo para Virgo vamos a sacar para estos cuatro grupos un mensaje para cada uno dice Virgo estás con la persona idónea te ha merecido la pena esperar semana súper bendecida para ese primer grupo segundo grupo Virgo estáis con vuestra relación kármica mis amores y vais a estar una semana maravillosa tercer grupo de mis Virgo crees que tu pareja te está engañando pero no es así te equivocas dicen que aquí falta de comunicación que debéis de comunicaros más con vuestro ser amado y viceversa y cuarto grupo de mis Virgo semana donde va a haber muchísima pasión y donde algunos de vosotros os podéis llevar la sorpresa de que esa persona vuestro ser amado os pida matrimonio no pasando mucho tiempo dicen que tenéis que sacar tratar de avivar esa llama del amor y de la pasión que la tenéis un poquito apagada este cuarto grupo de mis Virgos bueno mis Virgo mis amores vamos a dar con mis Virgos solos y solas a ver que les viene a los Virgos solos y solas en el amor del 4 al 10 de mayo para Virgo son luna, venus o ascendente los espirituales mensajes para Virgos solos y solas que les viene ahí se nos voltea a ver se han volteado hace unas cuantas no pasa nada continuamos para Virgos solos y solas que les viene el amor del 4 al 10 de mayo vamos a cortar en 3 los dejamos aquí bueno primer grupo de mis Virgos vais a tener la ocasión de poder conocer a alguien alguien que desde el minuto 0 que os vea va a poner esos 5 sentidos en vosotros y vosotros en esa persona con este 3 de copas os viene el éxito coronado en el amor se presentan varias o se presentan nuevas oportunidades y varias vale segundo grupo de mis Virgos de nuevo volvéis a recobrar la ilusión en el amor este caballero de copas persona del signo de cáncer Pisces o Scorpio llega a vuestras vidas y llega brindándoos esa maravillosa copa de amor y eso va a hacer dice la rueda de la fortuna que cambie vuestra vida totalmente que dé un giro de 180 no de 400 o de 500 grados vale porque esta persona os viene entregando su amor y haciendo con esta rueda de la fortuna que cambie vuestra situación sentimental persona que puede ser de uno de esos tres signos de agua o su ascendente mis amores bueno con este 5 de oros os han dejado a este tercer grupo pero la carta del juicio nos dice que vuestras súplicas vuestras peticiones al universo y a los ángeles han sido escuchadas y el universo está trabajando para brindaros ese nuevo renacer en el amor el loco dicen que muy pronto antes de lo que imagináis llega un caballero de oros llega un caballero de oros una persona que puede ser del signo de virgo tauro capricornio o tener sus energías en su carta astral muchas energías en tierra o tener su ascendente en tierra persona que os va a querer conocer de manera lenta muy despacito pero que viene para quedarse cuarto grupo de mis virgo bueno tenemos aquí esa sota de espadas y ese enterador junto con la estrella aquí se os puede presentar una persona de signo de aire de acuerdo aparte las sota de espadas también nos habla de que este cuarto grupo se habéis vuelto como más mucho más mentales no a la hora de decidir en el amor se os presenta con este emperador una persona probablemente del signo de aries o con ascendente en aries vale que con la estrella la estrella también nos dice que podéis conocer a una persona del signo de acuario con ascendente en acuario pero aparte nos dice que cambia vuestra cambia cambia todo lo que es a nivel sentimental para este cuarto grupo se presentan no solamente esta posible persona con signo de aire aparte este emperador en el signo de aries o ascendente en aries sino aparte dicen que que no perdáis las esperanzas porque es que se os abren todas las puertas del amor nos dice esa carta de la estrella vale mis amores y cerramos tirada para este cuarto grupo con esta reina de oros vale con lo cual aquí también para algunos de vosotros se pudiera presentar una persona de signo de tierra o con ascendente en tierra y aparte esta reina de oros nos habla de esa bonita estabilidad que os llega en el amor bueno corazones vamos ahora a preguntar por las exparejas parejas de virgo primer grupo si va de comunicación aquí en lejanía esa persona vive lejos de vosotros pero yo quiero que sepáis que esta persona va a venir a vuestro encuentro y aparte se va a comunicar primer grupo segundo grupo habrá comunicación también vosotros estáis esperando tercer grupo de virgo la cruz yo tengo que deciros que este tercer grupo de momento no mis amores están ahí está ahí la montaña está la cruz de momento no cuarto grupo de virgo la luna a ver os piensa muchísimo este cuarto grupo os piensa muchísimo lo que pasa que vosotros también os vais a pensar muy mucho en algunos de vosotros a ver esta persona si se puede comunicar vale para algunos de vosotros de este cuarto grupo esta persona me dicen que probablemente sea signo de agua o con ascendente en agua lo que pasa que algunos de vosotros finalizando con la torre me dicen que no vais a querer darles la oportunidad ya depende de vosotros mis amores hasta aquí con el vídeo de las predicciones de semana entrante virgo si os ha gustado mi vídeo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba activar campanita para seguir estando súper bien informados y recibiendo todos mis vídeos os deseo una semana maravillosa y os mando un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones chao y os ha gustado y os ha gustado y os ha gustado y os ha gustado